Música Soy Michael Astudio Jiménez, titulado en la carrera de Ingeniería en Climatización de INACAP Santiago Sur. Yo fui a hacer un curso de Neuromarketing, comportamiento del consumidor, a la Universidad Politécnica de Valencia. El descanso de esta experiencia fue conocer gente nueva que éramos relacionada en distintas áreas que éramos la gran mayoría trabajábamos en venta, sacar una nueva red de contacto, aprender una nueva cultura y sobre todo también conocer la mejor universidad técnica de España. Nosotros intentamos en este curso una porque la va a servir para su currículo, va a tener una experiencia afuera. Te da una cierta conciencia que uno igual puede hacerlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video